¿Qué tal amigos de tu mañana? Yo soy Steven Joseph y me he trasladado hasta aquí al sector de la Villa de los Santos. Oiga, y esta región se caracteriza por la fiesta y como toda buena fiesta debe tener fuegos artificiales. Yo me trasladé hasta la pirotécnica Las Mercedes y me acompaña aquí el señor Lisandro López, mejor conocido como Chandito. Él aquí se encarga de confeccionar artesanalmente fuegos artificiales. Nada de importación, nada de eso trae a otros países aquí, directamente desde la Villa de los Santos. Hábleme un poco de lo que es la confección esto de los fuegos artificiales, ¿qué usted hace aquí en la pirotécnica Las Mercedes? Bueno, yo siempre he acostumbrado a tener mi arte de fuego, a hacer mis roletas, mis morteros, mis voladores. A la edad de 22 años comencé a hacer los fuegos artificiales acompañándolos aquí, ya falleció y seguí yo la carrera. ¿Cómo que dice la tradición, la descendencia? La tradición de la familia, para que quede algo de la familia. Aquí, ¿qué es lo que usted nos va a enseñar? ¿Qué vamos a confeccionar ahorita? Lo que vamos a enseñar, la especie de cómo se hace un volador, que es lo que más se vende, un volador. Vamos aquí a confeccionarlo, vamos a confeccionar el chale, que se dice el plan. ¿Qué es el plano? El plan es abajo, donde va el sostén del volador. Aquí tenemos ya el plan, para que está donde se coloca la mecha. Ya luego que tenemos entonces la pólvora compacta, viene lo que es ponerle la mecha. Él le está ahí agarrando el pedacito. ¿Esto también lo confeccionan ustedes? Lo que primero preparamos fue para que el volador cogiera vuelo. Ahorita lo que vamos a poner es para que estalle. Estalle, sí, está exactamente. Le echamos un poquito de pólvora dentro del buche. Le metemos una bombita. Esta es una de las segundas que explota. Esta explota primero. ¿Esa explota primero? La que va arriba. Esta que está aquí arriba. Y la otra que le puse adentro es la segunda. ¿Ella explota después? Después. Hasta tres tiros. Hasta tres tiros. ¿Cuánto es lo máximo? ¿Tres tiros o hay de más? Hay que... puede poner cuatro, después poner cuatro. Pero más de cuatro no se puede poner. ¿Y tiene que tener alguna medida? ¿Tiene que estar recta? ¿No puede estar curva? ¿Todas sirven? Porque el volador busco al lado. Tiene que estar derecha. Y tiene que estar derecha. Así culminamos la confección de un volador. Sencillito. De un volador. Es el hecho de un volador. Más o menos el costo. ¿Las personas cuánto lo pueden adquirir? ¿Cuánto le vale? Nosotros lo vendemos aquí a boba. ¿A dólar? A boba, por favor. Mire, usted es súper económico. Pueden comprar este volador. Hecho aquí en la pirotécnica Las Mercedes. Aquí facilísimo. Nos desmoró ni siquiera tres minutos ni dos minutos rapidito la confección. 100% artisanal. Apoyando a los productores nacionales aquí en la pirotécnica Las Mercedes. Recuerde, compre producto nacional, no el importado. Bueno, con cámara de Show Amplio les habló Steven Joseph desde la Villa de Los Santos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!